Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, tercer semestre de Administración de Empresas y en esta ocasión vamos a enseñarles a resolver sistema de ecuaciones 3x3. Mi grupo está conformado por tres personas, mi compañera Jimena Yepes, mi compañero Ricardo Paz y mi persona Paola Delgado. Teniendo en cuenta nuestra primera ecuación, pasaremos a desarrollar nuestro ejercicio. Hola, mi nombre es Jimena Yepes y vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que hacemos es bautizar la ecuación. Esta será la número 1, la número 2 y la número 3. El primer paso que vamos a desarrollar es despejar x. x en la ecuación número 1. De esta manera nos quedaría de la siguiente forma. x igual a 4, menos y, pasaría como más y, menos 5z, más 5z, pasaría como menos 5z. Y tendríamos así la ecuación número 4. Teniendo en sí la cuarta ecuación, lo que haríamos es despejar x en la segunda ecuación. Despejar x... x en 2. Nos quedaría de la siguiente manera. 4, más y, menos 5z, continuamos aquí, más 7y, más 6z, igual a menos 5z. Continuamos. Ahora operamos los números iguales, que serían 4, con menos 7y, con 7y, 5z, con 6z. Para obtener así un resultado, y, menos 5z, más 7y, z, igual a 6. Ahora procedemos a despejar el paréntesis, con la ley distributiva, que nos refiere a multiplicar 7 por 4, 7 por 4, 7y, y 7 por 5z. 7 por 4, 28, más 7y, más por menos, menos 7 por 5, 35z. Continúo, menos 2y, menos 2y, menos 9z, igual a 6. Ahora procedemos a hacer operación con números iguales. 28, con 6, 7y, menos 2y, menos 35z, menos 9z. Nos quedaría de la siguiente manera, 7y, menos 2y, 5y, menos 35z, menos 9z, menos 44z, igual a 5. Ahora, obteniendo la quinta ecuación y la sexta ecuación, vamos a despejar z en la quinta y y en la sexta. Para ese procedimiento, utilizaremos el método de las determinantes, la cual nos indica que para sacar determinante S sería este número por este número y este por este. de la siguiente manera, 8, 1, 5, menos 44. Igual a 8 por menos 44, nos da menos 352. Menos, que es de fórmula, por 5 por 1, 5. Igual a, menos 352, menos 5, menos 357. Y así obtenemos la determinante S, que es igual a menos 357. Ahora sacaremos la determinante Y, que nos indica que vamos a hacer la multiplicación en cruz de los siguientes números. 8 y 5, porque esta sería Y y esta sería Z. de la columna 8 y 5 por los números enteros de las ecuaciones 5 y 6. Sería menos 11 y menos 22. Esto nos da un igual 8, menos 22, más por menos, menos. Segundo ejercicio del sistema de ecuaciones 3 por 3, pasamos a resolver, dándole como nombre número 1 a la primera ecuación, número 2 y número 3, en la cual vamos a despejar X en la ecuación número 3. Por lo tanto, nos quedaría que X es igual a 12 menos Y menos Z, teniendo como resultado una cuarta ecuación. Teniendo esta cuarta ecuación, vamos a reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 2. para de esta forma encontrar la ecuación número 5. Por lo tanto, menos de fórmula X, ya sabemos que el resultado sería 12, menos Y menos Z, seguimos de fórmula con el más Y más Z igual a 10. Vamos a operar los signos quedándonos con un paréntesis del resultado. Entonces nos quedaría menos por más menos 12 menos por más aquí, perdón, más, pasamos el signo positivo, Y más menos por menos más Z y proseguimos con la fórmula que es más Y más Z igual a 10. Aquí lo que vamos a hacer es pasar este signo que tenemos en negativo a positivo, por lo tanto nos quedaría más 12 y operamos los los términos semejantes el cual sería el resultado final de nuestro ejercicio. Y vamos a ver eso. Hola chicos, una vez ya encontradas las ecuaciones 5 y 6 vamos a encontrar lo que es Z y Y mediante el método de las determinantes donde encontramos el delta del sistema donde colocamos los numeradores de las incógnitas que en este caso sería 2 menos 1 que este es Y y 2 un positivo que este sería de Z donde operamos en cruz más por más más 2 por 1 sería 2 más por menos menos 2 por 1 es 2 ¿vale? conceptamos el mismo denominador 102 por 4 que sería 408 más 4 por 10 es 40 obteniendo así un resultado de 448 sobre 4 obteniendo un resultado final de 112 y cuando es así que X sería igual a 112 Bueno amigos eso ha sido todo por hoy esperamos que les pueda servir de algo nuestra explicación y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima y nos vemos Gracias.